En este video vamos a comparar los precios en un supermercado de los Estados Unidos y en un supermercado de Canadá Quiero saber cuánto vale vivir en USA en comparación con acá O sea, en dónde alcanza más la plata, en dónde es más barato, en cuál país nos va a alcanzar más el sueldo En este caso, el Walmart más cercano a mi casa, que está en USA, queda en un municipio del estado de Montana que se llama Kalispell Pues bien, nosotros fuimos hasta allá, 5 horas conduciendo para ir al Walmart y poder comparar Y al final vamos a hacer la comparativa teniendo en cuenta el salario y el costo de vida promedio en los dos países Y así sabemos dónde resulta más barato o más caro vivir Amigos, hoy vamos a comprar un mercado grande aquí en un Walmart de Estados Unidos La verdad fue que dije, quiero saber dónde es más caro el costo de vida, si en Canadá o en USA Y puse en el mapa, Walmart más cercano a mi casa y apareció este que está a 5 horas Así que voy a empezar, por allí necesito unas almohadas Almohadas, creo que las vi hace rato por acá Mira, estas están baratas 4,88 Ahora vamos por allí, necesito comprar ropa Yo sé que la ropa del Walmart no es de la mejor calidad, pero es la ropa que mucha gente compra Así que aunque muchos digan que les da pena utilizar ropa del Walmart En realidad mucha gente utiliza ropa del Walmart Aquí está lo que estaba buscando, calzoncillos Necesito un kit talla L, vale 18,98 Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son boxers, típicos Nada mal, eh Por aquí hay más calzoncillos Necesito unas camisetas blancas para dormir Que las acabo de encontrar 6 camisetas blancas Son tipo pijama Y valen 18,98 Igualmente He nos dado una vaina muy curiosa Y es que en los Walmart de aquí la gente puede entrar perros En Canadá no es permitido, a no ser que tú seas ciego Pero aquí todo el mundo lo puede entrar Eso quiere decir que aquí la gente tiene como otra mentalidad, ¿no? Necesito pantalonetas Para dormir Están muy baratas, amigos Necesito una talla apropiada para mí Algo de talla L Una Y dos Cada una vale 6,69 ¿Sabe qué es lo mejor? Que aquí no hay taxes O sea, los taxes ya están incluidos dentro del precio Es igual que en Colombia Me parece No existe video de Nelson Reyes sin hoodies ¿Cuánto valen? 38 dólares Recuerden que estos son dólares de los Estados Unidos Así que vale un poquito más que el dólar de Canadá Ahora Y en la hora Vámonos para la parte más importante Ahora viene Un asunto que es una cuestión de casa Obligatorio esto Si yo no compro Mi esposa me pega Jabón para la lavadora 10 con 44 Lo voy a echar aquí porque no llevo comida Si llevara vegetales Los ponía abajo Ahora acompáñen Para algo que es todavía más importante ¿Saben qué es? No, pero esto no es papel higiénico Puede haber algo más importante que esto Aquí hay 18 rollos Y vale 18 con 68 En mi opinión está todo barato O sea, en Canadá vale Un poquito más Más los taxes No sé Al final voy a sumar todo Y les diré realmente Si vale la pena más Hacer mercado aquí en Estados Unidos O en Canadá Esto que está aquí De pronto No dejan que pase la frontera Pero es interesante Porque aquí sí la venden En el supermercado O sea En Montreal también Pero en mi ciudad Que es Calgary Allá Comprar esto es dificilísimo A no ser que vayas a una tienda Especialista de licores Aquí El paquetico que compro Cuando me reúno con mis amigos Es este Que es el de la corona grandecita 18 canecas Vale 19 con 27 Sale a un dólar Barata Aquí es barata Porque allá me valdría 32 No me atrevo a comprarla Porque si me revisan el carro De pronto me la quitan Y no ¿Sabes por qué? Porque imagínate Un oficial de la frontera Tomando cerveza Mientras trabaja O sea, no No me entero No quiero que me pongan una multa Pasar productos ilegales A veces te regañan A veces te los dejan pasar Porque les da lástima O a veces te castigan Con un ticket Jimena está sorprendida Porque venden vinos No es que seamos alcohólicos Ni nada por el estilo Pero a veces uno quiere Celebrar algo Y tiene que ir hasta La tienda de licores Es bueno cuando los venden En el supermercado Y tú simplemente coges Y pones ahí junto A las hortalizas Y ya Vamos a ver A cómo está la leche Aquí está la roja Que es la del 3% 3,74 Se me hace cara En Canadá Está un poquito más barata Obviamente no puedo comprarla Porque O sea, no me la puedo llevar Además que esa Sí no me la dejan pasar 100% seguro Que en la frontera La paran Porque es un producto biológico Y no la puedo llevar Porque como no tengo Nivera Se me apicha Y una leche picha Eso huele muy a feo Aquí están los medicamentos Ah no Estos son jugos Juguitos Juguitos Para niños Para la ranchera Los muchachos Están baratos Por ejemplo Este culet 2,48 Y trae 10 Cuando los niños Estaban pequeños Nosotros les comprábamos Y era más caro Valía por ahí 6, 7 dólares ¿Saben qué es curioso? Que cuando tú llegas A pagar En la caja Como es automático La opción de la caja Tiene español Como una lengua secundaria Sin embargo Aquí busco Una sección De comida internacional O de comida colombiana O mexicana Y no la encuentro Deben vender salsas Y eso Pero no sé dónde están Y hablando de comidas Pues vamos allá Y revisamos A ver cómo nos va Con lo que es la parte Ya de la cocina Acá Jimena Me está ayudando A buscar la comida Que necesitamos comprar Pero No encontramos Ni arroz Ni fríjoles Y hay otras cosas Como enlatados Salsas Y vainas así como Precocidas Está bien Están baratas Me doy cuenta Que son muy propensos Aquí a ese tipo de comidas Como que es lo que más se vende Pero la comida Que es para preparar Tú en tu cocina O sea Sí hay Pero no se ve Mira Mira cómo está Está echando ojo En todos estos letreros Y no ve Lo que está buscando Aquí está el arroz Acá hay uno Que parece interesante Pesa 20 libras Vale 22 dólares Bueno Esto sí lo siento costoso Yo creo que mejor No lo compramos Porque un producto Similar Allá Nos vale como 18 No es mucho Pero por ahora Eso no lo vamos a comprar Y quería ver los fríjoles Y están estos A 1.92 Esto es una libra amigos 454 gramos Que está barato Pero yo quiero algo grande O sea una cosa de 5 kilos Y no hay Lo más grande Son estos negros Creo que son carabotas ¿No? Como los llaman los venezolanos Para mí son fríjoles negros Fríjoles rojos De los grandes Y de los chiquitos Y estos valdrían 4.98 nomás Pero si tú buscas Por ejemplo Este tipo de comidas Algo que ya venga Preempacado Eso sí es Súper económico Busqué por todos los lados Y lo más parecido Que encontré Fue La lechera Choco crispy Pulparindo Que no sé qué es Pero que está en español De la rosa mazapán Pero así como Comida latinoamericana No hay Debe ser porque Muchas personas Sí hablan español Sobre todo los que trabajan En granjas Pero no son mayoría Es como el 3% No estaba comprando esto Pero lo vi Me llamó la atención El empaque Y yo utilizo Para afeitarme Allá me costaba Como 9 dólares Y aquí Mira Menos de 2 Aquí viene Lo que más me gusta A mí La tilapia 4 libras Esta que está rosadita Y vale 18.97 Siento que está costosa Y los camarones 2 libras Vale 12.94 Bueno Estos sí están como baratos Obviamente no puedo Comprarlos Porque así la leche dañada Huele mal Imagínate esto Esto es pavo Pero pequeñito Pavitos 12.97 Y estos son gallinitas La verdad es que Esto no me deja lleno ¿Cómo harán para comprimir Una gallina aquí? Lo interesante es que vale 3.93 Alas de pollo 23.96 En total 3 kilos con 62 Barato En Calgary Esto me vale 30 dólares Más taxes Amigos Amigos Esto es lo más Raro del mundo Mira 77.32 Este pedazo De carne de res Yo sé Se ve blanca Y llena de grasa Pero esta madre En Calgary Vale fácil fácil 150 dólares O sea Esto es muy barato Aquí podría volver a comer Carne roja Porque en Calgary Me tocó volverme Vegetariano Más o menos En Canadá El gobierno Lanzó una cruzada Para elevar Precio de la carne Esa cosita que tiene Ximena ahí Normalmente vale 13 dólares O 14 Y aquí no vale Si no 6.24 Me encontré Las famosas Tortillas Baratas o caras 1.98 Ahorita más adelante Vamos a ir a la casa Y te voy a comparar Precios Para darte más o menos Un ponderado Y las diferencias De en dónde Te alcanzaría más La plata Les recuerdo Que si quieren Vivir en Canadá Tener un pasaporte Y pasar a los Estados Unidos Cuando se les dé la gana Pues ahí estamos En Inmigrative Te ayudamos A hacer papeles Visas Obtención de permisos Lo que sea Que tú necesites Para vivir en Canadá Este es de 65 Pero vale 2.98 Nomás Y este que es de 40 pulgadas Vale 118 Ganchos 18 unidades Uno cuando los compra Dice Pero es que no los necesito Y luego se da cuenta Que cada 6 meses Está comprando Otro paquete Lo bueno es que aquí Solamente valen 2.98 Esta es la canasta Para echar la ropa No es muy grande Y la verdad es que la pasta Es como de poca calidad Apenas Para ropa sucia Y lo mejor es que es Solo 1.97 Estas cosas son baratas Empieza aquí Y se va Se va Normalmente lo vuelva a recargar Y terminarían aquí Pero este sigue 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 Y tiene una sección más Y es muy raro Porque esta ciudad Solamente tiene 29.000 habitantes Pero las demás ciudades Donde yo he estado Haciendo videos De Walmart Suelen tener 1.000.000 1.500.000 Entonces no sé Si es que aquí Les gustan las cosas Súper grandes O es porque es Estados Unidos Y bueno sí Todo debe ser Súper grande Después de conocer Todos los precios De allá De explorar ese Walmart Por arriba Y por abajo Puedo decirte Que tengo Tres conclusiones Primero Según lo que estuve Averiguando Los salarios En USA Pues son más altos Allá se gana Más plata que acá Y dependiendo La ciudad Y el estado Donde uno viva La renta puede ser Más barata Allá que acá Digo dependiendo Porque hay algunos sitios Donde es muy caro La canasta familiar O lo que usted puede comprar En un supermercado Para tu casa En Estados Unidos Es más barato Y como uno gana Más allá En términos globales Pues sí Va mejor vivir allá Les aclaro Que no estoy hablando De todos los Estados Unidos Sino Específicamente Del estado de Montana Y tres Estaba aquí empezando A hacer la tabla Para comparar Los precios Y de los salarios En USA Y en Canadá Pero me di cuenta Que no es necesario Porque es del 10% O sea ¿Para qué tabla Si ya sabemos Que allá vale todo menos Un 10% Y que ganan Un poquito más Que es como del 10% En salarios Eso sí quiero aclarar Que no estoy diciendo Que Canadá Es peor que USA O lo contrario Nada de nada Porque eso es tema De otro video Con otros actores Para analizarlo Como conclusión De este video Pues tenemos que sí Vivir en un sed Más barato Y llegar al mejor Y por ahora Yo me despido